Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Preparen la mesa, vamos a cenar, preparen la mesa de dinero, vamos a cenar, con panes y hay ajas y rompa el tomar, con panes y hay ajas y rompa el tomar. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Que hizo tan bueno, que rico el honor, que hizo tan bueno, que rico el honor, todo viene envuelto en fresco verdor, todo viene envuelto en fresco verdor. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Pa' que sea gustosa, pasa y pimentón, pa' que sea gustosa, niallaca, pasa y pimentón, y un punto en la sede de mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá está en la sede de mi mamá. Digan lo que digan...